falseta de seguidilla, partimos de la media seguida antes de extracte bajada 2-2-4-2 con las cejillas y asapamos la bajada en cuarta, tercera y segunda primera cejilla empieza a cerrar más trama segunda parte ponemos el tercer traste con media seguida, cuarta y segunda y tercera y segunda y sin seguida asapamos un poquito más tiempo pasamos con el metrónomo y otro compadre y 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